entonces la vamos a bombear qué tal amigos una vez más en este vídeo vamos a ver cómo le vamos a cambiar los frenos de enfrente de esta gs 2017 pasos sencillos vamos a hacer el cambio de las break pads balatas o o pastas como lo quieran ustedes llamamos utilizar un par de desarmadores cabeza plana las nuevas frenos y unas pinzas claro también utilizar un torx de 30 para quitar este tornillo del medio en este caso vamos a quitar el seguro que es el que detiene el pin para que no gire que es éste sale el tornillo y luego el clip que detiene las balatas en su posición correcta y luego con un par de desarmadores podemos retractar los pistones sin quitar sin quitar el caliper entonces lo vamos a hacer lentamente retractando los dos lados los cuatro pistones esto lo vamos a hacer simultáneamente en la parte izquierda y luego del lado derecho en los frenos de la moto y ahora las las balatas salen así acordándonos siempre de la posición si vemos este gancho que lo tiene por arriba en la palata que es de afuera y en la palata que es por dentro lo tiene el gancho por abajo las balatas de enfrente comparándolas con las de comparándolas con las nuevas si podemos ver el grosor ok entonces ahora vamos a poner las balatas balatas le vamos a echar un poquito de lubricante en esta parte y en esta parte que es la que rosa con este gancho para arriba así y luego la otra la de adentro con el gancho para abajo vamos a lubricar y va puesta con el gancho este para abajo que así ahora vamos a poner el clip después de haberlo limpiado en esta posición que engancha aquí abajo y que entre para acá y aquí va a tener el espacio especial aquí así el espacio para para el pin el pin este también lo vamos a lubricar y lo vamos a hacer coincidir aquí que entre así vamos a jalar un poquito esta este freno y así ya entra y coincide este que coincida ahora sí ahí ya entró y acordándonos que aquí va el seguro que no se nos olvide que es el que detiene el pin de seguridad este que va aquí aquí estamos del lado el lado derecho de la motocicleta y es el mismo procedimiento que del lado izquierdo vamos a quitar el pin el que retiene y Gracias por ver el video 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 Quiere decir que ya tocaron Ya llegaron los 4 pistones bien extendidos Y el freno ya se siente normal Gracias por estar en contacto con mi canal Y nos vemos para la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video